Gorriadán Melo, un criminal nato, que para colmo se dio el lujo de filmar todas sus fechorías y hacerlas pasar en los canales, no tan solo argentinos, sino en todo el mundo, está preso. Y ahora tiene que responder por sus delitos. Y es tan responsable el autor intelectual, que ni tan siquiera sacó un arma para defender a sus compañeros como los que cayeron ahí y los que fueron detenidos en la tabla. Gracias.